Hola, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Warfare La verdad es que no he estado subiendo muchos videos de este juego O casi ninguno, porque es que no he subido Y nada, estamos aquí, estoy intentando buscar 40 bajas en baja confirmada Que la verdad es que está bastante difícil porque la conexión no es que esté muy allá, la verdad Varía mucho dependiendo de una partida a otra Lo he visto bastante, juego un dolo por equipos, hago muy buenas partidas Pero juego en baja confirmada y parece que es otro juego Bueno, aquí me acabo de cargar a dos, me van a matar, me van a matar Bueno, tiene un Franco, así que vamos a hacerle el lío Vale, le hacemos el lío, nos cargamos a los tres primero La verdad es que empezamos bastante bien, le acabo de hacer el lío del Franco ese Que yo no sé qué estaba haciendo porque ni siquiera me disparó Y nada, bueno, 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 bueno Aquí habían otros tres, esto ya era imposible Me salieron los tres a la vez, así que 4-1 De momento empezamos bastante bien, vale, vale 5-1, madre mía, en qué momento empezamos así Voy a ver si me cargo a este Bueno, me acabo de matar, me cago en su puta madre Me acabo de matar, o sea, no puede ser Que ese tío me acabe de matar, no lo entiendo Vale, vamos a coger la karma que está botada en el suelo Por si me quedo sin balas Que la verdad es que me ha pasado bastante Y después tengo que estar buscando un arma Vamos a, casi me cargo a ese Asistencia, no es lo que esperaba Y a ver si de casualidad No puede ser que esté este tío aquí Estaba mirando el mapa y no lo había visto Así que me lo comí por completo Nada, 5-3 Ya vamos un poquito peor Vale, 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 nos cargamos a este Vamos a ver, vamos a ver si Aunque sea llegamos a las 10 antes del minuto 7 Vale, este es nuestro Bueno, aquí hay una torreta Así que no creo que la gente aparezca Vale, vale, casi nos cargamos a ese Dios Encima me tiene que echar una bomba Creo que me van a venir por aquí, por la izquierda Vale, vale, nos vienen por la izquierda Vale, me cargo a este Vamos a ver, vamos a ver si el UAV me ayuda un poco Vale, de momento por aquí no viene nadie O parece ser que no viene nadie Vamos a ver si viene este por aquí Vale, vamos a intentar cogerlos por detrás Vale, vale, vale Ahí hay uno Vale, 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 vale Nos cargamos a este 8 minutos 7.40 De momento me queda 1 creo que para llegar a los 10 Vale, vale, vale Nos cargamos a este también No voy a salir porque aquí me está apuntando Vale, vamos a recargar Bueno, llevo 9 De momento vamos bastante, bastante bien Vamos a ir por aquí otra vez Porque no me fío de la gente Porque se pone a campear fío Y nada, vamos a ver si por aquí Vale, 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 vale No puede ser, no puede ser que este tío me mate Bueno, de momento, de momento bastante bien La conexión Pues no la estoy notando nada mal Vale, nos cargamos a otro aquí Vale, vale Nos cargamos a este Y creo que llevo 11 bajas Y creo que está más cerca El récord de las 40 bajas Que la verdad es que ya os digo Que la partida tiene que ir muy bien Y la gente no tiene que coger chapas Para poder llegar Porque es que si no se va a acabar Y nada, y si me matan así Menos todavía 11-5 No es uno de mis mejores a empezar Está bien el empezar Pero De momento Está un poco complicado Porque la gente está cogiendo bastantes chapas A no ser que me haga alguna rachita Con el especialista o algo Creo que va a estar bastante difícil Pero bueno Vamos a seguir intentándolo No puede ser que este tío siempre me mate Yo no lo entiendo Vamos a ver si lo coja aquí Bueno, se lo acaban de reventar Está todo el mundo de nuestro equipo aquí Hay un tío que siempre me mata No me he fijado En En la quad fight Creo que se llama No estoy muy seguro A lo mejor estoy diciendo burradas aquí Bueno, el del franco este Yo no sé cuántas balas le di Pero por lo menos 5 Por favor No sé cuántas balas le di Pero bueno 14 bajas De momento No vamos según lo esperado Porque esperaba llevar más Quedan 6 minutos Y solo llevo 14 Debería llevar ya 20 por lo menos Así que Vale, 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 vale Nos cargamos a este A ver si me sale otro aquí Vale, 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 vale Nos cargamos a este también Voy a coger un arma Porque No, este no Este arma no lo quiero Vamos a ver Vale, cojo la otra Acabar Vamos a ver si A ver si veo a gente Bastante fácil por aquí Porque es que Vale Estoy haciendo el su normal Porque no entro No, 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 no Vale, nos cargamos a este Me van a matar Me van a matar Por culpa de mirar cuánto iba Porque le di a la X Y no pude saltar Porque si pones lo de cuánto va No te deja saltar el juego Me acaba de matar por eso Vale, otros dos Otros dos Otros dos Doble baja Doble baja Vale, doble baja 19 bajas La verdad es que no nos hemos sacado nada Y yo no sé lo que hay ahí en el mapa Pero yo me voy mejor Por si acaso me mate un CB Yo no sé lo que es eso Bueno, que viene por mí Vámonos 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 Vale, me voy de aquí Veo uno Veo uno Veo uno Vale, vale Nos cargamos a este 20 bajas Pero qué cojones me está dando Bueno, me estaba dando un tío Lo que no sé es por qué tenía un Predator O algo encima de mí O sea, me iban a reventar Igualmente Así que menos mal que me he matado aquel Vale, ahora no vemos a nadie Vale, aquí dentro hay uno Vale, vale Nos cargamos a este Yo paso de coger chapas Porque llevamos 60 chapas La verdad es que llevamos un montón de chapas Quedan 4 minutos Y yo creo que en 4 minutos No es que esté difícil Vale, vale Nos cargamos a este Menos mal que aquel No me disparó mucho más Y nada Voy a meterme por el centro A ver si me cargo un par de ellos Con el especialista Vale, nos cargamos a uno No puede ser que este tío me mate No puede ser Solo me cargué a uno Por favor Pensé que me iba a cargar un par de ellos aquí Vale, nos cargamos a este Vamos a cargar uno a este Vale, vale Le quitamos al especialista Vamos a madre mía Madre mía 25 bajas La verdad es que Está la partida saliendo Mejor de lo que esperaba Aquí hay uno Aquí hay uno No puede ser Sabía que estaba ahí Me acaba de matar La partida está saliendo mejor De lo que esperaba 26 bajas Yo no sé Estoy a poquitas bajas De conseguir las 40 Me tiene que salir Un muy buen final de partido Bueno, ¿esto qué es? Espero que sea mío Vale, sí, es mío Me va a matar el bobo aquel Vale, 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 vale Le doy un montón de balas a estos tíos Venga ya Que no se mueren, por favor Venga ya A tomar por culo Vale, nos cargamos a este paso De coger la chapita Porque llevamos 70 Y prefiero que se acabe el tiempo A que se acaben las chapas Bueno A ver si no viene eso a por mí Vale, vamos a por ahí No me va a coger Y nada Vamos a ver si vemos a alguien por aquí Bueno, hay un cochecito Hay un cochecito Así que Por aquí tiene que haber alguien Bueno, este es mío Vale, vale, míralo aquí Eh, yo no sé Bueno, acaba de meterse para allá No puede ser que se me acaba de escapar O sea Yo no sé si va a salir más Yo paso de ese tío ya No puede ser que se me acabe de escapar otra vez O sea, el tipo se está librando de milagro Vale, vale, vale Ya no se escapa Este ya no se escapa 77 chapitas Yo paso Paso de coger ninguna No puede ser No, 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 no Vale, vale, nos cargamos a este Madre mía La suerte está de nuestra parte Eh, 29 bajas Me quedan 11 Eh, está bastante difícil Tengo que matar a todo el mundo que me salga Todo el mundo O sea, es muy difícil Porque ahora mismo Eh, como me maten una vez Ya Voy a pringar un poco Me van a matar Me van a matar Me van a matar Vale, no sé dónde está Me voy a ir porque hay una bomba Ese era Bueno, yo no sé Te llevo 30 bajas No sé por qué Porque pensé que ese tío No lo había matado Pero no sé Se supone que sí Vale, aquí hay uno Bueno, no Aquí hay uno, no Aquí hay tres No puede ser que no mata a nadie Le disparé a dos Pensé que aquel ya se había muerto Pero parece que no Parece que Que ahora no estuvo de mi parte Bueno, aquí se me cargan a uno fácil Vale, vale, vale Nos cargamos a este Quedan 12 chapas 12 chapitas La verdad es que quedan bastante pocas Eh, vale, vale Vale, nos cargamos a este Yo no sé O sea, me estoy reventando un montón de gente Vale, 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 vale Nos reventamos a este Bueno, y había uno detrás mío Va a ser imposible 33 bajas Me quedan 7 La verdad es que está bastante, bastante difícil Porque quedan poquitas chapas Y no lo voy a conseguir Quedan 8 chapas Y encima No me saqué ningún helicóptero Ni nada Encima este se me esconde Espero que no me mate Vale, no me mata Eh, aquí dentro hay uno No, el franco No, el franco No, por favor El franco No, o sea, el tipo Eh Solo me da una vez O sea, venga ya Vale, nos cargamos a este Yo no sé Eh, 35 bajas Estoy a muy pocas bajas No va a durar Quería que la partida durara Todos los minutos que podía durar Pero no va a durar Los minutos que debería durar Para poder hacer las 40 bajas 36-14 La verdad es que Eh, pensándolo bien Es una muy buena partida Nada 36-14 Me quedé a 4 A 4 La verdad es que Es una muy buena partida El de mi equipo Si mató 41 Pero supongo que es el que se sacó El 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 helicóptero Eh, yo no sé Eh, 4 bajas Nada más La verdad es que Me quedé bastante cerca Es una de mis mejores partidas En baja confirmada Que la verdad es que La conexión Varía mucho De partida a partida Y nada Espero que os haya gustado Esta partida Y nada Eh, subiré otra partida Buscando las 40 bajas Y ya Si consigo las 40 bajas Intentaré buscar Muchas más bajas Que ya le voy cogiendo El tranquillo a este juego Y nada Espero que os haya gustado Esta partida Y bueno